Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te quiero hablar sobre Docker Compose, esta herramienta que estoy utilizando de forma masiva y que seguro que tú la utilizas también de forma masiva para instalar contenedores a diestro y siniestro, instalar contenedores como si no hubieran mañana. Bueno, realmente no se trata única y exclusivamente de instalar contenedores, un contenedor, sino también de instalar o de orquestar distintos contenedores para levantarlos de forma simultánea. Es cierto que hasta la fecha, o por regla general, si levantas un solo contenedor lo haces directamente desde la consola, desde la terminal. Simplemente escribes Docker y una ristra de un chorizo, como dirían, de parámetros para conseguir que se levante la imagen. Pues a lo mejor haces una relación entre los puertos, una relación de volúmenes, algún tipo de parámetros adicionales, incluso le pasas el comando que quieres que ejecute. Esto más o menos está bien. Esto es una forma sencilla de hacerlo, pero claro, esto está bien cuando lo tienes que hacer una vez. Pero si lo tienes que hacer lo mismo varias veces, pues ya tiene o ya pierde un poco la gracia. Sin embargo, tienes una solución y la solución viene de la mano de Docker Compose. Docker Compose lo que te permite es, en lugar de escribir todo esto en una línea, es crear un archivo, un archivo de tipo YAML, que es un archivo indexado con sangrías para que esté todo de una manera más o menos sencilla, clasificado. Bueno, ahora te lo mostraré para que lo veas. Y en lugar de, como te digo, poner todo eso en una línea, lo que haces es crear el archivo, creas el Docker Compose.YAML y con Docker Compose lo levantas. Y levantas no solamente un contenedor que esté dentro del archivo YAML, sino que puedes levantar tantos imágenes, tantos contenedores como tengas de escribidos dentro. Para esto, como te decía, hay una herramienta que se llama Docker Compose, que te estoy mostrando ahora directamente en la pantalla, y que es básicamente un módulo de Python, una aplicación implementada en Python que actualmente está en la versión 1.29.2 y que, bueno, pues es tan sencillo de instalar como un simple pip install Docker Compose. Esto probablemente ya lo tengas instalado y no te tenga que explicar mucho más. Pero por si acaso, mira, este por ejemplo es un archivo YAML como el que te estaba describiendo anteriormente. ¿Ves? Tienes aquí una serie de sangrías que básicamente están compuestas por dos espacios y aquí tienes los servicios que vas a levantar. Aquí en este primer caso se trata de hacer un Docker, una imagen Docker a partir del contenido, enlazas los puertos y enlazas los volúmenes. Y luego levantas una segunda imagen que es Redis y con esto haces más o menos exactamente lo mismo, pero levantas Redis. Con esto simplemente es Docker Compose App y, bueno, añades Docker Compose App menos D y lo haces desenlazado. No queda corriendo en primer plano, sino que pasa a segundo plano. Hasta aquí está más o menos claro. Espero que haya sido bastante claro de lo que te estoy explicando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que han sacado una segunda versión. Una segunda versión, bueno, una segunda. Habrán sacado muchas versiones, pero han sacado una versión 2.algo. Y 2.algo porque está implementada en verde en Python, está implementada en Go y como un complemento para Go. Perdón, un complemento para la aplicación. Es decir, en lugar de instalar una aplicación exclusiva, lo que instalas es un complemento, un complemento de la aplicación inicial. Y esto, básicamente, vamos a ver las dos cosas en paralelo para que te hagas un poco la idea de lo que te estoy hablando. Vamos a ver... Aquí. A ver, estoy... Vale. Vamos a irnos al servidor. Que ya lo tengo actualizado. Había grabado cómo se actualiza, pero claro, nos lo hemos perdido. Docker PS. Ahora mismo no hay nada corriendo. Docker PS menos A. Voy a levantar traffic. Perdón, voy a levantar CDI. CD CDI. CD self-hosted. CDI. Y voy a hacerlo de dos maneras. LS. Voy a hacer time. Docker. Espérate un momento. Time. Docker. Compose. App. Menos D. Vale. Docker. Network. Create Proxy. Ya la tengo creada y ahora sí. Time es para que me cuente el tiempo que tarda, ¿vale? Ahora se tiene que descargar. Vale. Ha tardado exactamente, entre pitos y flautas, cinco segundos. Ahora voy a pararlo, Docker Compose Down. Y voy a hacer un Docker System Prune All. Que lo que va a hacer es borrarlo todo. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, voy a instalar sudo apt install docker, perdón, Docker Compose Plugin, que es como se llama el complemento, sin desinstalar siquiera la aplicación. Bueno, ya la tengo instalada, pero ya has visto lo sencillo que es. Simplemente es esta línea. Sudo apt install Docker Compose Plugin. Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo exactamente. Docker Compose. App-D. Bueno, voy a hacer primero Docker Network Create Proxy. Porque al hacer el prune lo he borrado todo. Y luego time Docker Compose App-D. Bueno, pues ha tardado 4,762 segundos frente a los 5,33. Ha tardado, pues, medio segundo menos. Bueno, pues, bueno, bien es, ¿no? Vale. Vamos a hacer una prueba adicional para que veas lo potente que es. O las ventajas que tiene. CD Cadi, CD Walabaj. dpsample.nv, en .nv, bim.nv. Y vamos a editar este. Servidor Linux.es. Vale. Y ahora vamos a levantarlo con Docker. Espérate un momento. Time. Docker Compose. App-D. Y ahora vamos a levantarlo con Docker. Y ahora vamos a levantarlo con Docker. Vamos a ver ahora lo que tarda. Este mismo vídeo lo he grabado antes, pero no he utilizado la opción de time. Cuando he pensado en utilizar la opción de time, pues ya la había grabado todo. Y digo, ahora me tengo que volver a grabarlo todo. Pues he tenido que volverlo a grabar todo. Porque me he dejado la parte fundamental. El sonido. No he grabado nada del sonido. Con lo cual, me ha tocado volver a hacer una grabación completa. Flipa, flipa. A ver. Ya está casi. Ahora lo que voy a hacer es hacer exactamente la misma operación que he hecho anteriormente. Es decir, lo voy a parar. Aquí ha tardado 38,979 segundos. Docker Compose Down. Y ahora Docker System Prune All. Como aquí lo que hace es parar, borrar todo lo que no esté en funcionamiento. Voy a volverlo a probar. ¿Vale? Y ahora lo vamos a volver a hacer otra vez. Voy a hacer una cosa. A ver. Aquí está, ¿eh? 38, vale. Y ahora es Docker Compose App. Madre mía. App menos D. ¿Vale? Yo creo que la ventaja... Bueno, yo creo que antes también bajaba en paralelo. Pero ahora lo vamos a ver. Realmente esto tendríamos que hacerlo varias veces para comprobar la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, vamos a confiar en esto. En esta forma chusca de comparar dos cosas. Vale. ¡Oh! ¡Qué fracaso! No he puesto el time. Espérate, voy a volverlo a hacer. Docker Compose. Madre mía. Docker Compose Down. ¡Qué brevas! Vale. Otra vez. Segundo intento. ¡Jajaja! 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 Vale. Más o menos parece que está tardando lo mismo que estaba tardando antes. Es que digo, a ver si lo tiene medio cacheado y por eso va a ir un poco más rápido, pero no. Más o menos está tardando exactamente lo mismo. Yo creo que va a tardar exactamente lo mismo las dos, las dos, las dos, ahora. 38 segundos y el anterior, ¡pah! 38. Prácticamente con esto no se gana absolutamente nada. O antes hemos tenido suerte. Ya te digo que esto, lo suyo sería hacerlo varias veces para comprobarlo. Pero bueno. Docker Compose Down. Vale. ¿Qué quiero enseñarte más? Bueno, pues lo que voy a enseñarte, sin control más, más, es Docker Compose, menos v, o version, y aquí... ¡Ah! ¡Ojo! Que es a... Y Docker Compose, Docker Compose Version. Ahora ya está utilizando los dos el mismo. Docker, voy a hacer una cosa, sudo apt remove Docker Compose Plugin. Ya no me fío. Plugin. Ay, perdón. Bueno. Pt install, install Docker Compose Plugin. Entonces, claro, no estoy comparando... Ay, perdón. No estoy comparando, parece que estoy comparando exactamente lo mismo. Docker Compose menos v, Docker Compose menos h. Para que veamos, y ahora aquí, Docker Compose menos h. Vale. Son exactamente el mismo tipo... Sí. Docker Compose está llamando al otro Docker Compose. Por eso serán prácticamente lo mismo. Bueno. Pues ya has visto. Tanto una cosa como la otra, y lo súper sencillo que es instalar tanto Docker Compose en versión aplicación, como Docker Compose en versión plugin. Y poco más. Esto es un poco lo que quería mostrarte. Quería mostrarte cómo funciona Docker Compose y lo sencillo que es. Así que nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.